Olvídame de tal manera que mi pensamiento cayé Olvídame de tal manera que hasta tu recuerdo olvide Olvida los deseos a puertas cerradas, agotados de amar Olvídame en silencio y no digas a nadie que intentas olvidar Olvida que somos uno para el otro por siempre y jamás Olvida que aunque dan caminos y otras memorias se harán Olvida que la vida no traerá recuerdos en el mar Y todo momento vivido tendrá un principio al final Música Recuérdame de tal manera que prefieras olvidarme Recuérdame de tal manera que el olvido siempre olvide Recuerda esa ventana cubierta de sueños y vestigios de amor Andegada en recuerdos de olvidos ya viejos que solo traen dolor Recuerda que somos uno para el otro por siempre y jamás Recuerda que aunque dan caminos y otras memorias se harán Recuerda que en la vida no se muere por solo olvidar Y todo momento de olvido será un recuerdo al final Olvídame de tal manera que mis pensamientos dañes que hasta tu recuerdo olviden las penas del corazón Recuérdame de tal manera que prefieras olvidarme pero siempre ten presente Que el olvido es amor Que el olvido es corazón Que el olvido es amor Es un sentimiento verdadero Que el olvido es amor Que nace en el corazón No, no Que el olvido es amor Que el olvido, que el olvido es Que el olvido es amor Que el olvido es amor Que el olvido es amor ¡Suscríbete al canal!